¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este bello y bonito canal una vez más. Yo sé que me extrañaron porque yo los extrañé muchísimo, porque pues ya saben que han sido unas semanas difíciles para esta bonita empresa, porque tenemos sorpresas, de hecho al final del video les tengo un anuncio importante, así que no se vayan, quedan hasta el final del video, porque como pueden ver el día de hoy vamos a hablar de uno de los acontecimientos más importantes en la industria del K-Pop. Tenemos un paquete de McDonald's, de BTS. Pero amigos, antes de conocer que tiene este bonito paquete de una coquita y pues lo que sea que hay aquí adentro, ¿cómo inicia todo esto? Para los que no saben, que quiero suponer que saben muchísimo más que yo, pero para un despistado que esté por ahí, McDonald's tiene este meal, que prácticamente así se llama, que es una colaboración con distintos artistas, ya lo hizo con, ¿cómo se llama este wey? Con Travis Scott, con Travis Scott y con J Balvin. Se estaba diciendo mucho acerca de esta colaboración, se dio también que fue el aniversario de los chicos, pero sobre todo que podía tener mercancía acerca de BTS. Con Travis Scott sacaron una playera de Cactus Man, cuando hicieron la colaboración, Travis Scott llegó en su Lamborghini a McDonald's a pedir su paquetito. Obviamente, pues por temas pandemialógicos, pues ahorita no es como que BTS tenga la chance de ir a un McDonald's y miran, ¿no? ¿Qué tiene el paquete? Vamos a abrir el paquete para que ustedes digan, ok, vale la pena que tiene este paquete de BTS. Vemos que es de BTS 1000, de hecho aquí lo pueden ver bastante bien. ¿Pero qué tiene? Vale la pena 95 pesos, hay que aclarar, 95 pesos mexicanos. ¿5 dólares? Vale esto junto con este refresquito. Entonces, vale la pena, es lo que vamos a ver ahorita. La bolsa está bonita, es de McDonald's, obviamente es una bolsa de McDonald's con el chalequito, ¿no? El chalequito antibalas. Algo que me decepcionó mucho es que el refresco no tiene color morado, o sea, esto no tiene nada de BTS. Y por lo menos yo las versiones que vi de J Balvin y de Travis Scott tenían más de los artistas que esto. Entonces, hay que aclarar aquí que también BTS dijo, y obviamente McDonald's también, es que solamente es una colaboración, ¿no? O sea, obviamente le pagan a BTS para que hablen mucho de McDonald's y ahorita creo que pudimos comprobar. Entonces, si van a cualquier McDonald's, en cualquier lado de la ciudad de donde estén, si existe la promoción, está hasta el gorro. Porque ahorita, de hecho, nos tocó que en realidad no había tanta gente donde nosotros estábamos, pero en México, en la Ciudad de México y alrededores, está hasta el gorro. Por lo menos a mí no me tocó, la verdad es que tardé aproximadamente una hora en agarrar este paquetito. Pero, eh, no puede tanto porque sé que en otros lados hay peores, ¿no? Vamos a abrirlo. Segundo error, McDonald's. ¿Dónde está el paquetito morado, güey? O sea, entiendo el punto. Digo, ¿tienes la foto con la que se promocionó esto? Pero creo que era una gran oportunidad para poner el vasito morado y la cajita de papitas morada y yo creo que hubiera hasta salido más caro, ¿no? Obviamente lo hacen porque en realidad no subió tanto el precio. Mira, sí es vaso morado, güey. Las papas, no, las papas son normales. O sea, la cajita de las papas sí es roja, pero el vaso sí es morado. O sea, es igual, pero es morado. Pero, o sea, vuelvo a repetir, el precio no es tanto para lo que es el precio de McDonald's, ¿no? O sea, si vas por lo económico, pues obviamente no, porque es un precio de McDonald's, ¿no? O sea, si es barato, pues tampoco tan barato. Porque la cajita sí es morada, güey. Si es bastante army, aquí la pueden ver, aquí se ve chido. Aquí dice The B10,000 Chicken McNuggets 10. ¿Aquí qué dirá, güey? A ver, verle a preguntar a Marisol en lo que, checo. ¿Por qué son nuggets? Fueron nuggets porque los chicos de BTS dijeron que en algunas religiones no permiten comer carne de res. Sobre todo que ahorita acaba de pasar la cuaresma y todo eso. Aquí en México hay muchas personas que no comen carne de res. Y, este, pues por eso decidieron los chicos de BTS que fueran un paquete de nuggets. Porque el pollo, pues lo pueden comer todavía más personas. Si eres vegetariano, si eres vegano, pues obviamente no. A BTS no le importas, pues si eres vegano. Bueno, ya llegó el corresponsal de guerra. Y un detalle bastante bonito es que aquí dice Borajai. No sé si se pronuncia bien, no sé si se pronuncia así. Me lo acaba de decir mi maestra de coreano, de repente Marisol. Rogeni Vlogs, si no la siguen, sigan en Rogeni Vlogs. Que es una combinación entre morado y I love you. Me gustó mucho este detallito de acá. Que también lo trae aquí en la bolsita de ahora que estaba investigando. Es bonito, es padre. Son 10 nuggets, está bien, me sirven. Son las papitas, a su vez tenemos las papitas, el refresco y los nuggets, ¿no? Está bien, está bonito. La cajita de los nuggets me gusta bastante. El color morado, así, me gusta mucho. Creo que aquí viene lo mejor de este paquetito, ¿no? Obviamente la marca de McDonald's lo que quería era sacar algo coreano, ¿no? Junto con todo esto, al final es BTS. Entonces dijimos, vamos a ponerlo en un toquecito coreano. Ponen dos condimentos que son bastante famosos en Corea. Como lo es el sweet chili y el cajón. Son salsas picantes, pero también dulces. Como toda la comida coreana, ya saben que tiene su toquecito picante. Pero pues no dejan de ser dulces. Esto también me gustó muchísimo. Son sus condimentitos que están aquí muy padres. Y pues prácticamente es todo lo que trae. Digo, obviamente, servilletas y ketchup y jalpeñito y lo que traiga. Pero pues prácticamente es todo eso lo que trae el paquetito de McDonald's. Con la colaboración de BTS, un refresco grande, unas papas grandes, 10 nuggets y dos condimentos. El paquete, por el precio, está bien. Es una bolsita que te puedes quedar para el recuerdo, para decir, yo me compré el BTS 1000. La cajita también. Y pues los condimentos tal vez, ¿no? O sea, no sé, a menos de que no los abras o te los quedes ahí. La promoción dura creo que hasta, es todo este mes. Es hasta 30 de junio. Pero ahora sí, amigos, la pregunta que todos estamos esperando, ¿está rico? No sé, algo que me sorprendió mucho y que estoy muy agradecido sobre todo. Pues agradeceron después de la quincena, ¿no? Ya cuando todos tienen dinerito, ya cuando todos cobraron. Y pues eso es bueno, pues porque se importan por la economía familiar y muchas gracias. O sea, este es el cajón. Estás escurriendo de la baba. Está rico. ¿Está rico? Está rico. Está muy bueno. Bueno, definitivamente valen los 95 pesos. Los 5 dólares. Definitivamente lo tienen que ir a comprar. Y pues prácticamente es eso, amigos. Ustedes dejen ahí abajito qué les pareció. Si lo comprarían, no lo comprarían. Para mí sí vale la pena. Si lo quieren ir a comprar por la experiencia de compramos un BTS 1000. Está bien. Me gustó. Me gustó bastante. Yo me compraría otro. Si a lo mejor en todo este mes que sigue y en la quincena hay todavía. Yo sin problemas me compro otro. Sobre todo porque comer diario en McDonald's es más sano, ¿verdad? Entonces los aderezos, las salsas están muy buenas. Están muy ricas. Y pues ya, prácticamente es todo, amigos. Ustedes dejen ahí abajito qué les pareció. Si les gustaría compartirlo con nosotros. A ustedes si les gustó, no les gustó. Ustedes dejen ahí abajito qué les pareció. Y amigos, el anuncio importante que les tenía para todos ustedes es que toda esta semana, estas dos semanas han sido bastante, bastante apretadas para todos aquí en la oficina. Porque una de las cafeterías más hip hoppers y creo que más, que más influenciaba en la cultura coreana aquí en la Ciudad de México está de regreso. Estoy hablando de Coffee Cod. Coffee Cod está de regreso en Liverpool 42, en la calle de Liverpool, en el número 42, en la plaza de Liverpool 42. Donde va a ser un restaurante, va a regresar el Shanghai Noodles, que creo que era algo que a todos nos encantaba. Pero va a haber más cosas, va a regresar la hamburguesa de Cod Galbi, va a haber pizza de Bulgogi. Va a haber muchísimas, muchísimas cosas. Y sobre todo las bebidas, va a haber Honey Bread, va a haber Cod Bink. Todo eso que nos encantaba de Coffee Cod va a regresar, pero ahora mucho mejor. Es por eso que estas dos semanas no pudimos traerles tantos videos ni tanto contenido, pero el día de hoy comenzamos ahora sí con la programación habitual. El día de hoy tenemos este bonito video que a mí me gustó, me gustó mucho porque ir a comprarlo fue una aventura. Ir a comprar esto fue una verdadera aventura. Porque si bien fuimos a un McDonald's que no es tan concurrido, que está un poquito escondido a pesar de que está en las dos avenidas más grandes de la Ciudad de México, que es como es Reforma e Insurgentes, no había tanta gente, 100 personas, 200 personas. Obviamente había música de BTS, no fue como tan escandaloso, pero sí tenían la canción de Boris sobre todo, que estaba como a todo lo que da. Pero no estaban gritando, no había niñas echando como mucho relajo. Y eso está bonito, eso está bonito que nos dejen de ver al fandom de K-pop como niños, ¿no? Entonces eso me gustó mucho. Lo que no me gustó es por parte de algunos papás, sobre todo de uno en especial, que sí le reclamé. Porque a él se le hizo muy fácil meterse... Les pido una disculpa porque nuestra cámara no sé qué está pasando y al parecer se está durmiendo, creo que tiene sueño. Estaba yo en que a un señor se le hizo fácil llegar y meterse a la fila. Si tú ibas a comprar cualquier otro paquete que no fuera el de BTS, decían, pásale. Y compra tu paquete que no sea de BTS y te puedes ir, ¿no? Para que no tengas que esperar una hora en lo que avanza la fila para comprarte tu Big Mac. El señor con una decisión llega y le dice a la chica que estaba en la puerta que iba a comprar otro, un paquete cualquiera. Le dan el acceso. Yo paso atrás del señor y cuando escucho que en la caja pide su paquete normal y se va por su hija, regresa y pide un paquete de BTS. Y yo es como, güey. O sea, no me molesta porque yo ya estaba adentro, pero al final hay 100 personas afuera esperando su turno para comprar esto. Para que un señor llegue, mienta, porque al final mintió. Y para que su hija compre el paquete. Entiendo que muchas personas harían lo que fuera, ¿no? Porque sus hijas estén contentas o porque sus hijos estén contentos. ¿Cuál es el caso aquí? Que hay muchas mamás que nosotros vimos, que yo fui con mi hermano y estuvimos viendo que fueron mamás solas para comprar algo, para comprar el paquete. Y seguramente eran para sus hijas porque se los llevaron en la mochila. Entonces, güey, si no quieres que tu hija se esté esperando afuera formada para que compre su paquete, fórmate tú y dáselo a tu hija afuera, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me molestó. Le dije al señor, oiga, eso se llama ser abusivo, eso se llama ser gandalla y yo ya no estoy de acuerdo. No, pero es que compré mi paquetito que no es... Calle, ese señor hizo algo mal, está haciendo algo mal. Y creo que eso es lo que pasa muchas veces en los eventos, conciertos y en lo que sea que tenga que ver con K-pop, así pasa. Muchas veces dicen, es que las K-popers y los K-popers hacen un relajo y hacen sus despapalles. Y yo me ha tocado en todos los eventos de K-pop que he estado, en los conciertos, en donde sea, he visto que los que más desastre hacen son los papás. No sé, esa parte me molestó mucho, sobre todo lo demás, todas las personas que estaban formados. Había niñas muy emocionadas, había personas muy tranquilas, había personas que ya tenían hambre, había personas que decían, yo nada más quiero comer, ¿no? Entonces que yo nada más vengo a acompañar a mi novia. Y eso está bonito, es muy padre. Muchas gracias McDonald's, muchas gracias BTS. Ya sabemos, acuérdate que si eres vegano, si eres vegetariano, no le importas a BTS porque solamente es de Nuggets. Muchas gracias amigos, nos vemos el día de mañana con un live, regresando con Toño aquí a Goods TV. Espero que les haya gustado mucho este video. Comenten qué les pareció el video, déjenos su like aquí abajito y su comentario. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy ChopChep y nos vemos mañana en un live y el jueves en un nuevo video. Bye. Chau.